Mundo Ejecutivo presenta director general de Amedir con mi buen amigo Paco Rodríguez, CEO y fundador de Smart Speakers. ¿Cómo estás, Paco? Encantado de estar otra vez aquí contigo, Mauricio, y con nuestros amigos que nos acompañan en el día de hoy. Perfecto, pues sí. Y hoy les traemos un tema, vamos a darle un poco el giro ya a algo con mayor sentido humano, pero también dentro de la transformación digital que estamos viviendo. Y para ello, hemos invitado y le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación a la doctora Diana Cover, que es nada menos que una doctora en psicología clínica y miembro de la Sociedad Psicoanalítica Nacional. ¿Qué? ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Mucho gusto, gracias por la invitación a ambos. Este es un placer y un honor. El honor es nuestro y muchísimas gracias. Pues empecemos por el inicio, como se dice en los clásicos. Eres CEO de una plataforma que se llama Te Queremos Escuchar. ¿Cómo surgió esta idea y qué es Te Queremos Escuchar? Pues mira, la idea surge desde hace muchísimo tiempo. Realmente yo fui de chica, de joven, fui miembra de Amnistía Internacional. Y en aquel entonces, lo que hacíamos es que escribíamos cartas a los presos políticos de aquel entonces, que era Chile, Argentina, ¿no? Los que estaban en bajo dictadurías. Y entonces era como muy interesante el saber que de repente algún prisionero posteriormente te daba las gracias por haberle hecho sentir que estaba humanizado dentro de una situación inhumana. Entonces, eso fue uno de mis primeros contactos con la fuerza que podía representar el llegar con un mensaje a una persona incomunicada. Después ya estudié psicología, clínica y todo esto. Y conocí a Mauricio Santillán, que fue el primer ingeniero mexicano que trabajó con Bill Gates desde los inicios. Y Mauricio me decía todo el tiempo, Diana, tienes que masificar la psicología, porque realmente llegaba a unos pocos nada más. La elite, la elite tenía derecho a la psicoterapia y todo lo demás es como si no hubiese, ¿no? Este salud, enfermedad mental en el resto de la población. Y ahí es donde fue mi primer contacto en donde yo decía, llevo 25 años en este consultorio, ¿sí? Viendo pacientes, pero ¿cuántos puedes ver? Muy pocos, ¿no? Dentro de todo, dentro de una vida ves muy pocos, ayudas muy poco. Y entonces surge la idea de generar una plataforma, te queremos escuchar, en el que hacemos una terapia breve con el modelo cognitivo-conductual, que es una terapia breve, que es específico sobre lo cognitivo y sobre lo conductual. Primero pensé que lo podría hacer desde el psicoanálisis, eso fue una idea que no he descartado, pero es una idea más compleja. Y entonces estas sesiones las llevamos desde 4 a 12 a 18 sesiones y ayudamos específicamente a conflictos bien detectados. Extraordinario. ¿Qué tipos de servicios brindan en Te Queremos Escuchar? Mira, estamos trabajando B2B y B2C, pero sobre todo con las empresas estamos haciendo como muchísima concientización. Concientización, ustedes lo saben, ha habido una ola nueva, una concientización nueva en relación al bienestar emocional en la población en general, pero también sobre todo en las empresas. Y ahí ha habido un switch, un cambio, en el que creo que se están dando cuenta, muy puntualmente, de que la productividad es afectada. Si hablamos de cifras, tenemos que saber que a las empresas en México les cuesta entre 5 mil a 40 mil millones de dólares al año los trastornos emocionales. Y bueno, hay muchísimas maneras de medirlos. Una de las que ahorita estamos implementando es la parte de la norm 035, en el que ésta evalúa los factores psicosociales de las empresas. Y sobre todo, nosotros, te queremos escuchar, lo que hemos hecho es generar no nada más el planteamiento de hagamos las pruebas, sino también, sí, la continuidad de lo que eso significa. Ustedes seguramente son ejemplos vivos de que cuántas veces en su vida no les han aplicado un psicométrico. Muchas, ¿no? Y si yo les hiciera la pregunta, ¿y qué siguió de eso? Después de que les dieron con preciosos colores sus resultados, con diagramas, sí, una hora de entrega de resultados, ¿qué pasó posteriormente con esos resultados? ¿Cómo los usaron? ¿Cómo los aplicaron? ¿Hicieron algo para medir, para, para, no, para prevenir lo que pudieran haber visto como resultados? En esas mediciones, lo más seguro es que muy poco, ¿no? Acaban en un cajón, yo que trabajo con muchísimos ejecutivos, lo que me dicen, Diana, mira, mira, esto es lo que me sacaron en las más grandes empresas, ¿sí? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo me lo como? ¿Qué hago para mejorar? Y entonces vienen a la psicoterapia, entonces detectamos que no era suficiente nada más aplicar un psicométrico. Era importante también darle seguimiento al psicométrico y que la persona entendiera no nada más el resultado, sino qué se tendría que hacer para llegar a un, a un bienestar, a una mejora. Para entender un poquito, entonces se hacen los exámenes psicométricos en general a la gente, por ejemplo, en una empresa, entonces de ahí ya se tienen los resultados y se les sugiere un seguimiento al 100% o solo a los que se detectan que pueden tener algún cierto problema. Obviamente a los que tienen un problema y hemos visto situaciones, porque aquí lo interesante es que estamos viendo muchísimos de los niveles jerárquicos de las empresas. Y lo interesante ver es que en todos los niveles hay problemáticas. Cuando hay problemáticas puntuales, en el sentido que podemos detectar una depresión, una ansiedad, alguien que trabaja con máquinas, pues una ansiedad es muy peligrosa. No es nada más, vamos, hay peligros no nada más emocionales, sino también físicos para la persona, porque una persona distraída, angustiada, deprimida, pues es una persona que no está siendo productiva en su trabajo, no tiene concentración, porque el número uno de los síntomas de la ansiedad y la depresión es la de estar desconcentrado. Y eso es gravísimo, eso es gravísimo. Absolutamente, y no solo operarios. Yo creo que imaginando ese escenario con líderes es también, igualmente, muy, muy riesgoso, digamos. Cuando eres un líder con esos niveles de ansiedad, el impacto que estás teniendo en la gestión del talento de tu grupo, pues es potencializar el tema, ¿no? Lo que estás diciendo es toda una verdad absoluta y por eso la dificultad ha sido llegar justamente a los líderes. Vamos, hay una, hay, debo de admitir, hay una mejora mucho más grande hoy en día en México, en el sentido de que la gente está mucho más abierta, sobre todo post-COVID, en donde, vamos, esto ha sido como muy hablado, a mi gusto de repente sobrehablado, porque otra vez como que se ha generalizado y no, 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 no llegamos a nada, pero, pero, pero sobre todo para con los líderes, en donde ya el coaching, ejecutivo, ¿no? Estos, estos, estos asesorías, muchas veces más dirigidos a la empresa que a la persona, hoy en día creo que también hay una sensibilidad mayor y solamente a través de esa sensibilidad estamos llegando a poder implicar, aplicar este programa de prevención, porque al final lo que queremos llegar es a prevenir, si en México, si partimos de que en México solo el 2% del, ¿no?, del, del, del presupuesto social se, 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 se gasta en salud mental, del cual 85% solamente se van a los hospitales psiquiátricos, no queda nada, el resto es un poco para programas de adicción, pero ya estamos, ¿no?, ya que el niño está ahogado, estamos viendo qué hacemos, la prevención es, 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 es realmente la respuesta. Y tocas el tema de salud mental, que estoy totalmente de acuerdo, hay un cambio, post-COVID diríamos, aunque el COVID todavía creo que no acaba, pero, eh, antes de la, yo recuerdo como director de recursos humanos, cuando hablábamos de bienestar era mucho más nutrición, hacer ejercicio, este tipo de cosas, hoy hemos entendido perfectamente que salud mental tiene una importancia, una relevancia crítica en todo este concepto de bienestar. ¿Cuál es tu perspectiva hoy sobre la salud mental en general y en las organizaciones? Mira, en general creo que, 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 que vamos mucho mejor, hay, hay, hay una apertura mayor, hay una concientización mayor. Desafortunadamente sigue habiendo, si lo tuviera yo que resumir, sigue habiendo como una falta de espacio para el tema, ¿no? Porque es interesante, hemos entrado a grandes empresas, te queremos escuchar, entrado a grandes empresas, nos han dando oportunidad para trabajar, pero de repente no nos dan tiempo para trabajar. Faltan espacios claves, faltan momentos claves, ¿no? Porque les, lo que hemos estado haciendo es, estamos vendiendo paquetes de psicoterapia, además de talleres, cursos, concientización, este, romper las barreras de estigma y de tabú en relación a la, la, la enfermedad mental, de arriba para abajo, porque eso es importantísimo. Pero, compran, o sea, dicen, ok, le entramos, pero entonces no damos espacios, no promocionamos dentro de las empresas, ¿no? No, la gente no sabe que tienes esos, ¿no? Y lo más importante es la continuidad, porque una terapia, una sesión, porque hay muchas empresas que dicen, ay, no, 24-7, ¿sí? Las veces que quieres nos pueden hablar, pero cada vez que hablan, pues hay una persona nueva. Entonces, no hay una continuidad, no hay un seguimiento. Y aquí, cuando uno habla de sí mismo, tiene que haber un seguimiento, como en todo. O sea, tú no puedes ir un día a un doctor y decir, pues, oye, hoy me ves el dedo gordo y mañana me ves la oreja. O sea, tiene que haber una continuidad en lo que estamos hablando. Y eso es lo que estamos tratando de lograr, que haya, que haya una, una percepción de, ¿no? De, de, de presencia constante de la salud. Y eso, tú lo acabas de decir, con la modalidad multidisciplinaria, que es desde ejercicio, alimentación, bienestar, emocional y bienestar físico. Porque el que sufre de depresión, también va a necesitar de un psiquiatra. También. Y como desafortunadamente, y ahí somos culpables nosotros en estas, en esta, en esta industria de la salud mental, ¿sí? Todos estamos en nuestras, en nuestras propias torres de babet y, y no, y no hablamos entre nosotros. El psiquiatra no habla con el psicólogo porque, ¿no? Lo siente de menor estatus. Y el psicólogo no se atreve a hablar con el psiquiatra porque es el her doctor. Entonces, bueno, no saben, no saben qué está pasando entre una cosa y otra. Entonces, esa, esa tarea multidisciplinaria, entre lo que acabamos de decir de las diferentes áreas, también va a generar una gestalt, una totalidad en, en, en la ayuda. ¿Por qué es importante que existan estos espacios dentro de las empresas? Mira, para una empresa yo te diría que, que es súper importante que la productividad sea el número uno. Vamos, al final del día nadie, nadie trabaja gratis y, 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 y todas las empresas tienen una razón de ser y su razón de ser es hacer dinero. Y para hacer dinero necesitas tener la mejor, ¿sí? Tu, 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 tu producto básico, tu producto, tu materia prima, tiene que, tiene que estar bien. Así como tienes, este, el mantenimiento de una máquina, tienes que tener el mantenimiento de tus empleados, ¿sí? Y el ausentismo en México es brutalmente alto. La gente, antes de decir, me siento mal emocionalmente o siento triste o tengo angustia, desaparece del trabajo. Treinta y tres por ciento de las personas con trastornos mentales siguen trabajando sin decir nada. ¿Sí? Es, es, es una maldición silenciosa. Y es que, me supongo que también mucha gente ni sabe lo que tiene, ¿no? O sea, está deprimida, pero ni cuenta se da, ¿no? No nada más eso, no nada más eso, Francisco. También la gente se avergüenza de lo que tiene. Es más fácil que tú me hables de tu úlcera a que me hables, ¿sí? De, de, de que, híjole, no te has podido levantar en la mañana. Porque eso afecta más tu masculinidad, ¿sí? El decir, híjole, pues no me pude levantar, pero no tengo los ánimos, pero no, sí, pero la verdad, el llegar a trabajo me ha dado un ataque de pánico antes de bajarme del coche. No, se habla de eso. Y es, es brutal eso, es brutal, porque entonces es como si fuera la conspiración del silencio. Decimos que no pasa nada, porque además me pueden, ¿no? Me pueden discriminar, no sé si, si, si mi trabajo está en peligro. Es grave, es grave. Y fíjate qué trascendente es esto, porque como estás viendo a la persona, su desempeño, etcétera, realmente como líder no te pones a pensar qué sucede en su propio mundo, entenderlo, a ser empático, y así los evalúas, manejas vacaciones, manejas sueldos, en fin, pero sin entender realmente qué está pasando con la persona, ¿no? Y en ese sentido... O con uno mismo. O con uno mismo, también como líder, como lo decíamos hace un momento, ¿no? Y como tú estás proyectando algunas cosas por ahí, en fin. En ese sentido, te queremos escuchar cómo interviene, qué recomienda a las empresas en este momento, porque yo creo que hay que aprovechar, Paco, que después de lo que hemos vivido estos años de COVID, realmente hay mayor sensibilidad hacia estos temas en las organizaciones. ¿Qué recomienda, te queremos escuchar, para entrar con este tema dentro de las empresas en cuestiones de salud mental, en cuestiones del bienestar integral, como lo hemos comentado? Mira, más que nada, todo empieza por la cabeza, ¿no? Tenemos que sensibilizar y hipersensibilizar a los líderes de las empresas, ¿sí? De que esto es un must. La Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el 2030, la depresión va a ser el segundo trastorno mayor a nivel mundial y a nivel empresarial. Es donde más causantes de desempleo y de ausencia va a haber, de absentismo y todo. Y no nada más eso, porque lo que es importante comentar también, es que la salud mental indirectamente afecta la salud física. Entonces, los problemas cardiovasculares, los problemas de diabetes, los trastornos de diabetes, son muchas veces consecuencias. Ah, están, ¿no? Desafortunadamente el filósofo Descartes hizo un gran daño al decir que había que separar cabeza a cuerpo. Está integrado. Entonces, la sensibilidad de los líderes es importante. El concepto de psicoterapia, el concepto de ayuda emocional, tiene que ser también un ejemplo. En el momento que un líder ha tenido una experiencia en relación a la psicoterapia, está mucho más sensibilizado a entender que para el resto también. Luego, es también el ambiente cultural. Hay empresas grandes, ¿no? Hay empresas a nivel corporativos grandes que tienen un poquito ya más de entendimiento o cultura más dirigida al bienestar. Pero seguimos, y ustedes son los primeros en saberlo, seguimos totalmente inadecuados en las empresas medianas y chicas. No existe. No hay dinero, no hay recursos. Creen, ¿no? Y creen que eso no lo hay y deberían de. Entonces, eso. Luego, otra cosa que nos hemos dado cuenta cuando entramos a las empresas es que hay una buena disposición, pero como decía yo antes, no hay un seguimiento. Es como si de repente el mensaje no permeara. Entonces, dentro de las empresas tendría que ver una mayor difusión de lo que la empresa está ofreciendo. Y otra vez, esto nos lleva, ¿no? Muchas veces a recursos humanos, que hay un poco de competencia, que sienten que no están haciendo su trabajo porque están metiendo. Y entonces, de repente ha sido un poco eso nuestro... Y luego, que el empleado mismo, que los colaboradores mismos entiendan que no debe de ser tabú, no debe de ser estigma. Correcto. Lo que no nos ayuda muchas veces tampoco es que las empresas piden reportes. Entonces, en el momento que tú pides un reporte porque ha tenido 10 sesiones, pues hay una falta de anonimato en lo que es la confidencialidad de la terapia, de la ayuda. Entonces, eso no ayuda mucho. Perfecto. Pues si ya nos están marcando el alto, yo por mí seguiría, pero son estrictamente los 18 minutos de nuestro programa, Paco. Exacto. Y ahí está. Líderes, pónganse las pilas porque este es un tema fundamental. Ya nos dio datos la doctora Cover, ya nos habló muy bien de lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo. Y aprovechemos el momento. Es por el propio beneficio, incluso la salud misma del líder para que pueda inspirar a otros. Nos despedimos de este programa, de esta edición, agradeciendo a la doctora Diana Cover que haya estado con nosotros. Y Paco, nos vemos en la próxima edición. Hasta luego, amigos. Que estén bien y muchas gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Mundo Ejecutivo presentó